Súper intenso, súper impactante, se parte del Súper Martes. Desde las 22 horas, el fenómeno televisivo del año llega a su fin. Mea culpa, último capítulo. Y luego llega a TVN, una inspiradora historia. Todo por mi familia. Nueva Nocturna. ¡No puedes dejar, no! Martes, desde las 22 horas, en el Súper Martes de TVN.